Muy buenas, hoy empiezo un Soulslike basado en la conocida historia de Pinocho, ubicada en una belle époque elegante y oscura. Comienzo Lies of Pit. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. En honor al gran escritor Carlo Collodi. ¿Me oyes? Ah, la marioneta de Geppetto. Necesitamos tu ayuda. Ver la cámara, ¿va todo bien? Vaya, si estás ahí. Te he buscado por todas partes. Géminis se reiniciará enseguida. Veo que Géminis también, pero hemos de darnos prisa. Soy Sofía. Pásate por el Hotel Krat y te pondré al corriente de todo. Acompáñala al hotel, Géminis. Géminis es la lámpara, ¿no? Vale, usar cinturón. T, seleccionar cinturón superior. G, seleccionar cinturón inferior. Y R, usar el objeto del cinturón seleccionado. Vale. E, mantener pulsado para activar la bolsa adicional. Y luego, arriba, abajo, izquierda o derecha, dependiendo del objeto que quieras usar. Vale. Vale, vamos a configurar. Bueno, ahora no. Vamos a configurarlo después. Después colocaré los objetos en su sitio, porque donde están puestos no me gusta. Vamos a sacarte de ahí. Busca algo que nos sirva. Pero las calles son peligrosas. Equípate con una de esas armas. Te vendrá muy bien de camino al hotel. Vale, elige un estilo de combate. La senda del grillo, que es equilibrio. Tenemos el arma... El arma que nos dan es equilibrada, o sea, es... Fuerza media y velocidad media. Senda del bastardo, que es destreza. El arma hace poco daño. Pero es muy rápida. O la senda del barrendero. De fuerza. El arma hace mucho daño. Tienes más fuerza. Pero el arma es más lenta. Voy a elegir esta. Senda del barrendero. Fuerza. ¿Quieres continuar? Sí. Destino Hotel Krat. Recomiendo huir de este lugar. Bueno, vamos de aquí. Vale. Vale, ahora sí. Voy a... Cinturón superior. No, esto no lo quiero aquí. Ni esto. Ni esto tampoco. El afilador lo quiero en la primera. Bueno, pone amoladora. Vale. La lámpara. La lámpara. Lámpara de nomad. Monad. Aumenta la luz con el uso. Una lamparita que contiene la marioneta de un grillo guía. Ilumina la oscuridad con una tenue luz. No temas aunque te pierdas en la niebla. El grillo guía estará contigo. Vale, tenemos la amoladora. Que las armas se van... Van perdiendo durabilidad. Y se pueden llegar a romper. Entonces con la amoladora las filas de nuevo y se quedan perfectas. Dice, repara la durabilidad del arma. La durabilidad del arma disminuye cada vez que atacas a los enemigos con ella. Usa la amoladora para reparar tus armas. Cuando la durabilidad llega a cero. El ataque disminuye y no podrás reparar el arma con una amoladora. Por tanto es recomendable prestar atención a la barra de durabilidad. Esto es muy interesante. Muy interesante. No puedes permitir que llegue a cero. Como llegue a cero el arma se rompe. Y en medio de un combate no la puedes reparar. Así que hay que estar muy atento a la barra de durabilidad del arma. Para los combatientes la amoladora es un salvavidas. Lo afilada que esté tu hoja puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Célula de pulsos. Restablece los puntos de salud. Usa una célula de pulsos para recuperar puntos de salud. Puedes usar una célula de pulsos un número limitado de veces. Cuando llegues al máximo la célula se descargará. Si atacas a enemigos mientras la célula está descargada se cargará gradualmente. Las células de pulsos son células de ergo que alimentan el órgano P. Funcionan con los Stargazers y también pueden convertir la energía del impacto en un ataque para recargarse. Luego tenemos último recurso. El personaje muere de inmediato al usarse. Un dispositivo especial que libera toda la energía del órgano P a la vez. Muere al utilizarlo. El anciano temía que su hijo no despertara adecuadamente y que enloqueciera. Este dispositivo de inicio se creó como un mal necesario para poder hacer reajuste delicado. Vale, ¿para qué servirá esto? ¿Por qué querrías morir? Quizás si se queda enganchado el personaje en algún sitio. Luego tengo gestos. Sentarse o comprobar el suelo. Gesto de sentarse. Un trono hecho de oro. La alfombra harapienta de un mendigo. Puede que no piensen lo mismo pero ambos sirven para sentarse. Esto de comprobar el suelo. Hay un dicho en el país de la mañana al otro lado del charco que dice hasta los puentes de piedra hay que comprobarlos antes de cruzar. Vale, esto puede servir porque a veces habrá algún suelo que se rompa. Por el peso del personaje. Y con esto al tocar el suelo detecta si algo se puede romper o no. Puede ser. Vale, la moradora la voy a colocar. No, la moradora va aquí. Vale. La lámpara monar va aquí. Y en el cinturón... El cinturón no voy a poner nada por ahora. En el inferior. Vale. Tenemos... Vale, vale, vale. Está todo bien. Fijar objetivo. Ataque normal, ataque especial, ataque pulsado. Bienvenidos a la estación de Krat. Por cierto, la estación es... Aquí podrán admirar el más espectacular alarde de ingenio humano en la Tierra. Si Krat es su última parada, les deseamos una feliz y próspera estancia. La estación... El diseño de la estación es muy bueno. Es espectacular, ¿eh? Los trenes... La ambientación... La luz... Pero se nota que está todo abandonado. Vale. Célula de pulsos. Esto ya lo hemos leído antes. Es lo mismo de antes. Que hay un límite de veces. Esto lo que ha hecho es recarguarme en la célula de pulso A3. Ahora tengo tres pulsos. Gran exposición de Krat del 1800 y pico. No me dice cuál. Ah, porque está borrado. Pero no pone 1800. Pone mil algo y un nueve al final. Un uno al principio y un nueve al final. No pone 1800. Contemple el mayor espectáculo del planeta. Experimente el futuro del mundo. Ahí al fondo pone gran exhibición. El tren más rápido del mundo. Está cerrado. Y al fondo vemos... Cuando vemos... Ese es el primer mini jefe. No me... No hago el... El... La parada perfecta con ese golpe. Estos robots tienen dos golpes. El rápido sí hago una parada perfecta. Pero el otro no. Me sale. Bloquear. Defiende de los ataques enemigos bloqueando. Si un bloqueo tiene éxito, tu personaje sufrirá menos daño. Pero te costará aguante. La cantidad de daño reducido se transferirá a la guardia. La guardia se acumula. Pero se va reduciendo poco a poco con el tiempo. Mientras tengas guardia acumulada, puedes atacar enemigos para recuperar puntos de salud. Eso ya lo hemos visto. Bueno, se ve aquí. Cuando te golpean, se queda un trocito de vida. Y si golpeas al enemigo, esta vida la recuperas. Bloqueo perfecto. Si bloqueas con éxito justo antes de recibir un impacto, se activará un bloqueo perfecto. Cuando un bloqueo perfecto tiene éxito, no recibirá daño y solo se consumirá aguante. Puedes usar bloqueos perfectos para destruir el arma de un enemigo o infingirle el estado de aturdimiento. Lo típico... No puedes ver en la oscuridad. Lo típico de los Souls. Enciende Gemini... Ay, no sé lo que he dicho. Vale, pero me está diciendo... Bueno, tampoco está tan oscuro, ¿no? Lo veo porque tengo que encender la lámpara. No, con este... Artes de fábula. Las artes de fábula de hoja. Pulsa F para usar las artes de fábula que son... Los huecos estos que se van llenando. Cada vez que mato a alguien, se va llenando un poco. Si pulso F... Gasto un... Bueno, aquí lo pone. Si pulso F gasta un bloqueo de... Depende del arma. Depende del arma. Las armas cuentan con diversas hojas y empuñadoras que tienen su propia arte de fábula. Las artes de fábula ocupan ranuras de fábula. Cada una usa una cantidad distinta. Ataca a los enemigos con tus armas para cargar las ranuras de fábula. Entonces, aquí lo veo abajo, en la parte derecha, abajo... Si pulso F... Incluso puedo usar tres veces F seguidas para hacer tres ataques especiales. Y si pulso botón derecho más F... Lo que hago es un bloqueo especial. Cierto. Ahí tenemos el nivel... Ahí está. El nivel de durabilidad. Lo voy a rellenar. Tengo que ir recordando y rellenarlo cada poco tiempo. Ataque letal trasero. Nota de pasajero. Para quien encuentra esta nota. Sal de la estación y echa a correr. No te acerques a la sala de espera bajo ningún concepto. Allí he visto como una marioneta enorme mataba a golpes a todos los presentes. ¿Puedo volver a acceder aquí? No, estos son los objetos. Aquí están las notas. ¿Me puedo volver a leer? Sí. Ah, pero espérate, tenía otra más. He echado la llave. Pero no sé si servirá de algo. Al menos ya no entrarán aquí como Pedro por su casa. Mis días están contados. Así que toda la ayuda que te pueda prestar será poca. Sobrevive seas quien seas. ¿Por qué habrá pasado esto? ¿Por qué los robots... Bueno, se refiere al robot que vimos antes. Al que estaba pegando en el suelo. Vamos, al jefe... Al mini jefe que hay ahora. ¿Por qué habrá pasado eso? ¿Por qué los robots están matando a la gente? A ese. Se refiere a ese que está ahí. Está machacando a la... Mira, mira. Lo está machacando un cadáver, pero... Está como una cabra, ¿eh? Vale. Otro catalizador. Nadie. Fragmento de ergo tenue. Esto me va a dar. Otorga más 100 de ergo. El ergo son las... Bueno, lo tenemos aquí arriba. Es la moneda de este juego. Es lo que sirve para subir niveles... Y para comprar cosas. Un fragmento de ergo. Una misteriosa piedra de energía que se puede encontrar en Krat. La marioneta de Gepetto puede absorber ergo y convertirlo en energía. El ergo es tanto una fuente de energía como una moneda de cambio de Krat. Incluso las piezas pequeñas tienen un uso en la ciudad. Bueno, aquí tenemos un montón de cosas. Materiales, objetos funcionales, armas... Vale, este arma escala en B en motricidad y en D en técnica. Así que ya sabes. Motricidad es lo que hay que escalar. Y el brazo de legión. También escala en B. En técnica y en motricidad en lotos. El brazo izquierdo de acero. Piezas para la mano izquierda hechas de metal. Lanzas fuerces puñetazos hacia adelante. Piezas para la mano izquierda elaboradas con exquisito detalle. No tienen poderes especiales. Llevan grabado el nombre de Gepetto. Apenas perceptible. Este brazo de legión no se puede modificar. Luego tenemos piezas defensivas. Armazón, conversor, cartucho y revestimiento. Todo esto es para... Eso. Son armaduras. Diferentes tipos de armaduras. El peso y la reducción del daño físico. Entonces el peso importa. La vestimenta. Dispositivo de cierre. Por toda Krat encontra las puertas y escaleras cerradas mediante dispositivos. Abre las puertas o baja por las escaleras para crear atajos. Pues venga. Primer atajo. Y el jefe este me mata. Ya no tengo por qué pasar por esa puerta y dar toda la vuelta. Puedo entrar por aquí. Venga, a ver. Me vas a matar. Seguramente, ¿no? Aturdible. Mantén pulsado para realizar un ataque cargado. Mientras ataca un contorno blanco aparecerá alrededor de la barra de puntos de salud del enemigo. Cuando ocurra podrás dejarlo aturdido con un ataque cargado o con arte de fábula. Vale. Tendría que haberle dado ataques cargados aquí. Vale. Ataque letal. Encara un enemigo aturdido. Puedes lanzar un ataque letal contra enemigos que estén aturdidos. Si tiene éxito, infligirá gran daño. ¡Hala! Vale. Nos ha dado la llave de la entrada principal. Y nos ha dado también un armazón nuevo. Armazón ligero del sindicato del taller. Esa más, supongo. Esa más. Pero da más reducción del daño físico. Piezas que potencian los armazones de las marionetas. Absorben daño físico. Este objeto se creó en el taller de marionetas con el fin de mejorar la fuerza limitando el número de peso tanto como fuera posible. Aún así, su peso es significativamente mayor que el de la versión estándar. Pues vamos. Pues lo seleccionamos. Y ya a ver si hacemos así. Dos veces no. ¿Cómo lo seleccionamos? Ah, vale, 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 vale. No es así. Tenemos que ir al personaje y seleccionar aquí. Ahora sí. Vale, y aquí están los amuletos. Y aquí está un segundo arma. Vale, el otro que nos ha dado es... Llave, llave, ¿dónde están las llaves? Aquí. Llave de la entrada principal de la estación central de Krat. Una llave que tenía una marioneta de la estación central de Krat. Abre la entrada principal de la estación. La marioneta de la estación cumplió con su deber tal y como se le grabó. Su último deber terminó en violencia sangrienta. Y se quedó, mira, lo partió por la mitad. Pues nos vamos de aquí. Salimos de la estación. Espérate antes de que se me olvide. Por si acaso, tengo que acordarme de hacer esto o de mirar la barra de desgaste. Tengo que acordarme de mirarlo dentro de un combate. Ya verás cómo se me va a olvidar. Has utilizado la llave. Bien. Es un espectáculo el juego, ¿eh? Gráficamente es un espectáculo. Vale, se han cargado... Noche lluviosa. Plaza de estación central de Krat. Están los caballos. Es que los... La gente muerta. Los caballos muertos. Stargazer activado. Stargazer. Usa un Stargazer para recuperar completamente los puntos de salud y el aguante. Además de cargar tus células de pulso. Vale, eso es una... Eso que acaba de sonar. Es un logro. Al morir, revivirás en este punto. Recuerda que este proceso revive a los enemigos. No solo a tu personaje. Sí, claro. Lo típico. Lo típico. Me siento para recuperar... Esto se llama Stargazer. Un maravilloso dispositivo que solía usar los acechadores. Advertencia. El número de marionetas supera el umbral de peligro. Reduce el número de marionetas o restablece los parámetros. Ahora mismo no tenemos la fuerza para derrotar a las marionetas. Pero si deposito mi poder en este Stargazer durante un momento... Reúne Ergo, chico listo. Este Stargazer te devolverá más fuerte. Vale, puedes subir de nivel. Pero la fuerza del Stargazer no durará para siempre. Por lo que ten cuidado. Date prisa y ven al Hotel Kratz. Vale, tengo almacenamiento. Cosas almacenadas cuando no... Cuando llegue al máximo número de objetos que puedo llevar en la bolsa... Pasan directamente al almacenamiento. Por ejemplo, aquí tengo tres catalizadores de fábula que son los máximos que puedo llevar. Y el cuarto está en el almacenamiento. Eso es automático. Subir de nivel. ¿Cuántos tengo? Tengo 2.193 Ergos. Y para subir de nivel... ¿Dónde lo dice? Aquí. Necesito 720. ¿Sabemos que escalaba en motricidad el arma? Vamos a ver. El arma escala en motricidad en B. Así que será interesante por lo menos al principio escalar en B. Escalar en motricidad. Pues me voy a llevar 2 de motricidad. Sí. Y estoy casi, casi a punto. Necesito 788 y tengo 720 para subir un nivel más. Entonces. Voy a matar. Lo típico que se hace. Como está cerca, voy a matar a un par de tíos aquí. Hasta que tenga 788. Uno más. Y luego volver ahí al Stargazer para curarme. Bueno, para curarme no. Para subir el nivel. 800 y pico. Venga. Juego de nivel. ¿Qué voy a subir? Claro. Como he elegido... El camino de la fuerza con el... Con la espada más... Más bestia. La vitalidad. La capacidad y la motricidad están muy subidas. Pero el vigor, técnica y avance están muy bajas. El avance lo que hace es... Reducir el daño en fuego, fulgor eléctrico y ácido. También en disrupción, electrocución y ruptura. Y también mejora la legión. ¿Qué es el brazo? Mejora el brazo. La técnica... Reduce... Bueno, es... Me da más ataque físico. Tanto de la legión, tanto del brazo. Como del arma. Y también reduce todo esto. Físico, fuego, fulgor eléctrico y ácido. Y el vigor... Reduce también físico, fuego, fulgor y ácido. Y me da más aguante. Pues no sé qué voy a elegir. Creo que voy a elegir técnica. Porque no solo me reduce esto, sino que me da también más ataque. Es parecido... A subir motricidad. A ver, ¿cuánto subiría en motricidad? V4. Y si subo técnica, sube uno. Sube uno de físico... Uf. Es que motricidad está mucho mejor para el ataque. Pero claro, no puedo dejar atrás lo demás. Venga, voy a... Yo creo que al principio voy a necesitar ataque. Ya iré viendo. Venga, más motricidad. ¿De dónde salió el que estaba por aquí? Ah, de aquí. Ver dos juntos, no. Dos juntos, no. Vale, tengo que aprender a no hacer esto. A no meterme de lleno en una zona. Número 183 de la Gaceta de Krat. Se ha aplazado la gran exposición de Krat. Se ha tomado esa decisión con el fin de proteger a los ciudadanos hasta que el frenesí de las marionetas se haya paralizado la ciudad. Todo comenzó en la calle Rosa Isabel, con cientos de fallecidos, aunque aún se desconocen las causas. Sigue aumentando tanto el número de víctimas como los daños materiales. Al empeorar la crisis, el taller y la compañía Benigni, la mayor fábrica de marionetas de Krat, anunciaron que facilitarían a la ciudadanía suministro de emergencia y que harían todo lo posible por mitigar la situación. Un grupo de trabajo investiga las posibles consecuencias de la fatal pérdida del Gran Pacto. Protocolo de control de las marionetas del taller. Sin embargo, con el frenesí de las marionetas provocando más muertes, de momento no existe una solución rápida. La ciudad se prepara para un nuevo brote de petronecrosis y por motivos de seguridad se ha advertido a los habitantes que no salgan a la calle. Sin embargo, muchos tratan de huir por la estación central de Krat, lo que intensifica el caos general. Vale, aquí tenemos cosas interesantes. Primero, el ataque de todas las marionetas se llama... A ver, está por aquí. Frenesí, ¿dónde estás? Frenesí de las marionetas se llama. No sabemos por qué ha ocurrido, pero sabemos que se han vuelto locas y están matando a gente. Y todo comenzó en la calle Rosa Isabel. Quizá, más adelante seguro, que pasaremos por esa calle. Vale, luego tenemos una cosa aquí que es... El taller y la compañía Benigni. Que es la fábrica de marionetas. Luego tenemos otra cosa que se llama el Gran Pacto. Que parece que es un protocolo de control de marionetas del taller. Es algo así como las leyes de la robótica. Supongo que será algo así. Las tres leyes de la robótica de Asimov. Pues será algo parecido. Vale, me han dado caña estos, eh. Me han dado caña. Voy a hacer... Eh, me he perdido. No. Voy a hacer esto. Sé que se van a... Van a revivir todos, pero... Pero va a hacerlo bien. Las cosas bien. Vale, ahí está la entrada. Por aquí. Este es el que me atacó antes. Ahí está el perro que saltaba. A ver, voy a ir tranquilamente. No a lo bestia como hice antes. Mirando donde están todos. Lo peor es que hay algunos que están en el suelo y luego se levantan. Pero no sabes cuál se va a levantar. Mira, hay un perro. Aquí fue donde me metí a lo bestia. Vale, despierto al perro. Mejor. Mucho mejor ahora. Esto está... El objeto que había ahí lo recogí ya. Que era la gaceta. Ahí hay otro que se va a levantar. Ah, este me pilló. Fragmento de ergo vívido. Este lo pilló por la espalda. Ah, este también lo podía haber pillado por la espalda. Mira. Rueda cerrada. Esto está cerrado. No se puede abrir. Así que vamos a salir de la plaza. Vale, esto es un atajo. Si lo intento abrir por el otro lado, se da un calambrazo. Por el lado incorrecto. Vale, vamos a ver. Aquí tenemos un tío con una pistola que lo vamos a pillar aquí. Y ese viene a toda mecha. Se va a pillar un cabreo tremendo. ¿Dónde estás? Ahí viene. Mira. Vale. Ahí hay otro aporreando una puerta. Este lo puedo pillar de espalda. Un perro ahí esperándome. Nadie. 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 oigan no cunda el pádico tranquilidad repetimos que no se entrecorta se entrecorta será por la por la tormenta que hay quizás fragmento de ergo vívido cuánto me dan estos fragmentos este me da 300 y el otro de acción eso no lo puedo abrir tendré que ir por el otro lado no creo que aquí las cosas den nada ataque de furia algunos enemigos se volverán rojos si usarán un ataque fuerte llamado ataque de furia no puedes esquivar o bloquear ataques de furia pero puedes contraatacar con un bloqueo perfecto complicado y si te sale mal te dan un buen golpe prefiero prefiero evitarlo me dio Qué mal, qué mal, qué mal Destino Hotel Krat, ahí arriba está el hotel Ubicación óptima para observar el destino Ese es el grillo que está dentro de la lámpara Ahí tenemos que ir, a ese hotel Ahí hay un tío Con un arma Para, dispara No lo puedes esquivar Intenté esquivarlo echándome hacia atrás Pero se dio la vuelta en el último momento y me dio Por aquí Bueno, vemos un montón de carteles que están súper ocupados El festival de marionetas Y esto es publicidad de la fábrica Benigni Que es la fábrica que hace todos estos Que hace los muñecos En la demo Aquí había un perro Estaba ahí esperando a que tú pasaras por debajo Y te salta encima Ahora ya no está, lo han quitado No sé por qué Y aquí no había dos marionetas Y aquí no había dos marionetas Me quedo sin Sin energía Esto es una cosa que tengo que subir El aguante Tengo que subirlo Me estoy quedando sin aguante Y me da mucho por eso Herramienta de reparación urgente de Benigni Vale, esto será Permita Esto no me di cuenta de que lo tenía Aquí está Repara al instante la durabilidad del arma Una herramienta de reparación de emergencia Creada por Benigni Restaura la durabilidad del arma al instante Una herramienta de reparación de emergencia Creada por Benigni Para ayudar a los acechadores Desgraciadamente La planta donde se fabricaba Quedó destruida durante la ocupación de las marionetas Así que ha convertido Se ha convertido en un objeto poco común Vale, pero es claro Es un consumible Entonces iba a decir ¿Se gasta? Sí, sí se gasta Es un consumible Así que se gasta Lo que no sé Y no te lo dice aquí es Si se te rompe el arma Esto te lo arreglas Porque si no te lo arregla Sí que vale Pero no tanto A ese le falta la cabeza Mirad que aquí sube uno A toda pastilla Y hay un perro Pero bueno Ey, 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 ey El pixel No había uno aquí Ah, pues también lo han quitado Creo Si no recuerdo mal Uno Subía por aquí Vale Aquí tenemos el atajo Que antes Donde me electrocuté Y va a dar a la plaza Y en la plaza tenemos el Stargazer O sea, podría sentarme en el Stargazer Y volver rápidamente Pero no sé si me hace falta Porque ahora mismo viene el primer jefe Una temible marioneta de desfiles Bloquea la entrada Y es el único acceso que hay Ándate Ándate con ojo Por favor Vale, el Stargazer está aquí Así que me puedo sentar aquí Este Stargazer Antes no estaba tampoco Si te mataba el jefe Empezaba desde la plaza Vale Subir de nivel Sí Puedo subir ¿Qué subo? Vigor Voy a subir vigor Dos puntos de vigor Es que me quedo sin aguante Y este es un vendedor Muy buenas Bienvenidos a Crack Forastero Creía que ya no quedaban acechadores Para enfrentarse a las marionetas Te has enterado Fíjate La organización se desmoronó Solo quedan novatillos de medio pelo Que se creen que saben pelear Compra algo durante tu estancia en el festival Alguna ayuda tendrás que tener Por aquí tú solo Te vendrá bien algo de ayuda Ten un regalo del festival Ahora Cómprate algo útil Vale Comprar ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos Célula rojadiza Que lo que hace es lanzar ¿Es una botella de qué? De electricidad Lo lanzas y electrificas a alguien Esto es abrasivo de fulgor eléctrico Esto es que Cuando afilas el arma Además de afilarla Le das ataque eléctrico O sea Imbulle temporalmente Fulgor eléctrico en el arma Creo que también la afilas No estoy seguro Y aquí te vende Las tres armas Del principio del juego Por si te Te arrepientes Te has arrepentido De elegir el arma al principio Puede volverla a comprar aquí Y son baratas O sea Valen 300 nada más Que vamos Matas a dos tíos Y ya está Es por si te arrepientes Yo en principio No voy a comprar nada Y luego está este Este para que puede servir Para subir El A ver donde está La fábula Si gastas una fábula Yo ya tengo las tres ahí Tengo las tres fábulas Pero si las gastas Puedes darle a este muñeco Y lo rellenas Y ya tienes las fábulas rellenas Antes de enfrentarte al jefe Todo esto es para facilitarte Enfretarte al jefe ahora Bueno Voy a morir Vamos a morir ahora Lo del fulgor eléctrico Estaría interesante Bueno mira Mira El fulgor lo voy a comprar No tengo dinero No tengo Ergos Pero Vale 250 Venga Me voy a la plaza un momento Ay ese no te da ¿Por qué no te da? ¿Está vivo? Ah ya está Murió al cabo de un rato Vale Vale Ya tengo 200 Casi Así Ahora Y este viene aquí A hacer el tonto ¿No? Vale Ahora puedo comprar El fulgor eléctrico La piedra No dura para siempre Pero bueno Algo me ayudará Con este jefe Una infinita O sea Mientras tenga dinero Puedes comprar las que quieras Creo A ver A ver Y no sé Si se gastan A la primera O Puedes usarla Más de una vez Eso lo veremos Ahora A ver Lo puedo colocar Por ejemplo Ahí En el número 3 Venga Vamos a morir ¡Vamos! 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 Ah, no me acuerdo muy bien De cómo A ver Los ataques de este Vale Hace eso Y ahí le puedo dar un golpe Si no recuerdo mal No Lo estoy haciendo mal Vale El aguante El aguante Es terrible El aguante Es terrible ¡Vamos! 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 Vale, segunda fase Y ahora Me van a matar Ahora sí que me mata Porque esto es súper complicado Ahora sí que me mata Ahora sí que me mata Me mató Ah, tengo que aprender a parar Me falta parar correctamente los golpes Lo voy a probar esta vez sin fulgor eléctrico Al morir en la zona de un jefe Si mueres en la batalla contra un jefe El ergo mortal se creará en la entrada de la zona Vale, es mucho más fácil Así no pierdes Ahí está Los ergos los recuperas Recuperas La pobre día mucho A ver, tengo los... Ah, claro, los recupero Recuperas también los... Las fábulas Las ranuras de fábulas Que no las estaba usando Venga, tengo que aprender a parar A ver si puedo aprender a parar No, eso no se puede parar Eso no se puede parar Qué horror Las esquivas de este hombre Las esquivas son horribles en este juego No Ahí sí Ah, mal Mira, ya se me da mejor el parar Ah Vale, vamos allá A ver Ey, ey, ey No te dejes esto atrás Vale, a ver, el maestro del desfile A ver, el maestro del desfile El aguante Horrible, horrible Se me acaba enseguida Ya, ya voy el aguante No te dejes esto atrás No te dejes esto atrás No te dejes esto atrás Qué lento es esquivando Es horrible Es horrible esquivando Lo peor No te dejes esto atrás ¡Gracias! 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 Ya verás que me mata ¡Gracias! mata al maestro del desfile eliminado me dan cuarzo y ergo de líder del haber aquí está ergo raro ergo del líder del desfile otorga más 5000 de ergo ergo obtenido del maestro del desfile está repleto de un poder inmenso un cazador de tesoros podría querer este ergo raro aunque todo el público desapareció en un charco de sangre el maestro del desfile estaba animado mientras aún haya un rey el espectáculo debe continuar también me ha dado un cuarzo pieza de activación de habilidad del órgano p un fragmento de ergo colorido y pequeño activa una habilidad especial cuando se equipa con él el órgano p hay un tipo especial de ergo con un color y vibración distintos el taller utiliza esta gema para despertar distintas habilidades en las marionetas vale ya tenemos hemos entrado por donde hemos entrado por allí por aquí esta es la salida esta puerta está abierta ahora por cierto se me olvidó ya si rompo el arma ya lo que me faltaba vale un stargazer tiene que haber por aquí no y si no voy hacia atrás a ver esto hotel crat el mayor lujo que va súper rápido el mayor lujo que experimentarás jamás no me deja leer des el capricho de un día inolvidable debo añadir algo más en el hotel no se permite la entrada de a marionetas como tú así pues deberás mentir para acceder al interior a fin de cuentas tú eres una marioneta especial mentir está en rojo vale tenemos el hotel ahí hotel crat no se puede destruir esto esto tampoco se puede destruir no hay nada por aquí es ese ruido no vale vale el primer jefe que debería ser facilito pues me ha costado me ha costado tres intentos creo tres me parece o cuatro no lo sé a ver alguno de estos se va a levantar y esto tampoco fragmento de ergo tenue vale desde allí desde esa roca que está ahí es donde veíamos el hotel a lo lejos que desde esa roca parecía mucho más lejos de lo que estaba vale entramos a ver piedra de lunar oculta un material de potenciación raro que puede obtenerse en distintos lugares de crat puede mejorar las hojas de armas comunes vale esto para subir el arma la piedra lunar no era de este mundo sin embargo el material de potenciación más óptimo dada la urgencia los técnicos siguieron adelante para mejorar las armas con piedra lunar sin tiempo para revisarla en más detalle vale como funcionaba la usaron son las piedras para mejorar las armas le damos la bienvenida al santuario del gran pacto identifíquese cuarta ley del gran pacto una marioneta no puede mentir la primera mentira bienvenido al hotel crat tus resortes están reaccionando vale se supone que una marioneta no puede mentir por eso le pregunta quién es usted si la marioneta una marioneta como no puede mentir siempre dirá la verdad siempre dirá que es una marioneta pero como pinocho es diferente él sí puede mentir y aquí empieza el juego la marioneta como no puede mentir el juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El jefe que matamos antes tenía esa jaula, y esa jaula la utilizaban para guardar personas, para guardar cadáveres. ¡Suscríbete al canal! Las mariposas azules están por todas partes. Tienen que ser muy importantes. ¡Suscríbete al canal! 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 hilo de marioneta, por si acaso. Voy a probarlo. Voy a probarlo. No, no, le voy a dar otra oportunidad. ¿Cómo suena? Solo las manos de Geppetto podrían elaborar algo así. Debes de ser alguien importante. Un arma personalizada del mismísimo Geppetto es algo muy valioso. Uf, si no me he presentado aún. Soy Eugene, del sindicato del taller. Mi especialidad son las armas de cualquier clase. El maestro Geppetto lo podría corroborar. Si necesitas que revise tus armas, aquí estaré. Me manejo bien con las armas. ¿Quiere que le eche un ojo a algo? Sí, por ejemplo mejorar el arma. Mejorar el arma. Si tienes una piedra lunar, Eugene puede ayudarte a mejorar la hoja de un arma. El poder de ataque del arma aumentará cuando mejores la hoja. Algunas hojas solo se pueden mejorar con una piedra lunar especial. Vale. Lo típico. Necesito 200 de Ergo y como solo tengo 94 no voy a poder mejorar el arma. Vale. Esto es el entrenamiento. Buena fortuna para todos los visitantes. Descanso para todos los viajeros. Bendiciones para todos los amigos. Y aquí parece que no hay nada por ahora. No sé si más tarde se llenará de cosas. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Polendina. Bienvenido al Hotel Krat. Soy Polendina. El mayordomo de Lady Antonia. Quedo amablemente a su servicio. En el Hotel Krat se respira sosiego y confort. Bienvenido al Hotel Krat. ¿En qué puedo ayudarle? Vale. Este me compra, me permite comprar cosas como catalizadores, cargadores de legión y ruedas cerradas. Puedo venderle cosas. Y puedo hablar con él sobre el Gran Pacto. A ver qué es el Gran Pacto. El Gran Pacto es un conjunto de órdenes absolutas que se graban en las marionetas al fabricarlas. Es lo que yo decía. Primera ley. Todas las marionetas deben obedecer las órdenes de su creador. Segunda ley. Una marioneta no debe hacer daño a los humanos. Tercera ley. Una marioneta protege y sirve a los humanos y a la ciudad de Krat. Cuarta ley. Una marioneta no puede mentir. Estas son las leyes grabadas en todas las marionetas. ¿Necesita algo más? Vale. Es lo mismo que las leyes de la robótica. Sobre otra cosa hablar sobre nada. No me dice nada nuevo. Así que vamos a ir mirando usar consultar vinilos. No tengo vinilos. Uy, hay un montón de vinilos tirados por ahí. Esta es Lady Antonia. Hay libros que no se pueden ver. Nada, 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 nada. Supongo que esta será ella. No lo dice, no. No lo dice en ningún sitio, pero este cuadro es ella. Antonia, nuestras puertas siempre están abiertas. No pedimos reserva. Soy Antonia y este es mi hotel. Bienvenido. En cuanto te vi, supe que eras la marioneta de Gepetto. Aunque no esté tan lúcido, ese hombre sigue siendo todo un portento. Qué lástima. Partió hacia la avenida Elysion y nunca regresó. Ahora vamos a buscarlo. Si no aparece pronto, tendremos que hacer un nuevo ataúd. Bueno, está enferma esta mujer. Uy, qué memoria. Le estaba guardando esto. Tiene una larga historia, pero será mejor que te lo quedes. ¿Qué me vas a dar? Encuentra al anciano, pero ándate con los ojos muy abiertos. Recuerdo de alguien alardear de ropa. Ah, es un gesto. O sea, me ha dado el gesto alardear de ropa. Hace el gesto de alardear de ropa. Para los seres vivos, querer resaltar la belleza es instintivo. Para algunos, incluso el regalo más simple es lo bastante hermoso. Y me ha dado recuerdo de alguien. Es una vestimenta. El uniforme de un internado digno y sofisticado. Alguien ha usado esta ropa antes. El uniforme de un célebre internado de Krat. Tiene grabada la M inicial en un elegante broche. Bueno, el brazo de legión no lo he leído. Hilo de marioneta. Un brazo de legión que dispara un cable. Se puede enredar alrededor de un enemigo para atraerlo hacia ti o para que tú avances hacia él. Dependiendo del peso del enemigo, supongo. Los acechadores diseñaron una herramienta que aumenta su movilidad durante el combate con marionetas. El cable reduce al instante la distancia entre uno y su enemigo. Pero después la seguridad no está garantizada. Ese es el problema. ¿Y esto qué es? Ah, esto son las mejoras, supongo. El básico es el cable. Luego, número uno, rastrear. Mantén pulsado el botón del brazo de legión para rastrear a un enemigo. Dos, esquivar. Permite esquivar tras un golpe. Esto puede ser interesante en nivel dos. Y tres, cadena de ataque. Si tiras de un enemigo y lo atraes con el cable y mantienes pulsado el botón del brazo de legión, se activa un ataque encadenado. Este, este de aquí, no se puede modificar. Ahí está. Entonces, quizá el del hilo, el hilo de marioneta mejorado es útil. ¿Y cómo se ponen los atuendos aquí? Vale, parece un marinerito. Qué horror de atuendo, por Dios. Lo voy a quitar. No me interesa. Ahí se queda. Vale, aquí tenemos un objeto. Una guía. Guía Benigni de atracciones de Krat 1. La atracción del mes, Hotel Krat. El Hotel Krat es uno de los edificios más siniestros y misteriosos de la ciudad. Más siniestros, ¿por qué? Si es súper bonito el hotel. Según cuentan, se trata de un apartado castillo que erigió un aristócrata afín al ocultismo tras recibir una revelación de un árbol resplandeciente. Eso sí es raro. Eso sí que es raro. Llegó a utilizarse como hospital psiquiátrico, donde algunos pacientes aseguraron haber sufrido alucinaciones. Desafortunadamente, todos los registros fueron destruidos en un gran incendio. Sin duda, permanecer en las profundidades del subsuelo no hace más que agravar los rumores. Hay quienes han llegado a decir que está conectado a un infierno desconocido. Vale, este hotel parece que tiene un subsuelo, un sótano, que parece súper chungo. No obstante, esos rumores han disparado el aura mística del Hotel Krat, que se ha remodelado con un estilo vanguardista. Ante los recientes e intensos rumores sobre el Hotel Fantasma de la Gran Exposición, cada vez son más los clientes que desean alojarse en él. O sea, contra más chungo sea el hotel, más gente quiere venir. Ahora viene un comentario de la propietaria del hotel, la señorita Antonia. ¿Un hotel fantasma? No sé cuántas veces lo he oído ya. Menos mal que nuestros huéspedes son valientes como leones, no hay ningún problema. Valoración 4 de 5, inquietante con un aura mística, es el mejor resort de Krat. Reportero Medoro, esta guía se ha elaborado con el apoyo de la compañía Benigni, amiga de la ciudad. Vale, o sea, el hotel ahora mismo no es muy chungo, es súper bonito el hotel. ¿Qué haces? Pero bueno, si hay fantasmas y hay un sótano sótano raro, pues entonces sí. Era un hotel muy chungo. Necesitas llave de la entrada de la calle ¡Qué rápido van los textos! De la calle Rosa Isabel. Vale, hace falta una llave. Está bien cerrada, ya se abrirá después. Nada más. Vale, esto sí es raro. Que haya un pasillo que dé a nada. Es raro. No sé si más adelante esto cambiará. Vale, y en el centro es un Stargazer. Que me puedo teletransportar a otro Stargazer, bueno, teletransportarse a otro Stargazer. Puedes trasladarte de un Stargazer a otro. solo puedes viajar aquellos que hayas activado. Los Stargazers de zonas donde haya un evento se marcarán con una indicación. Un evento. No sé lo que es eso. ¿Quieres teletransportarte? No, no quiero. Aquí también puedo cambiar el brazo de legión por otro. Vale. Y tengo el almacenamiento. Bien. Pues nada, nos vamos. Seguimos. Vamos a buscar a Yepeto. ¡Gracias!